Hola, soy Ana Mengual, dietista-nutricionista graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Ramón Lluy. Durante mis estudios desarrollé un gran interés por la educación nutricional, por ello al finalizarlos decidí dedicarme a ello. Actualmente promuevo hábitos alimenticios saludables a través de mi blog biografiadounplato.com y de las redes sociales, pero también de forma individualizada y personalizada en la consulta. Me apasiona mi trabajo porque me permite conocer a cada persona y acompañarla y apoyarla durante un cambio hacia una mejor alimentación, salud y bienestar. Hoy en día hay un gran volumen de mala información en los medios y una elevada oferta de productos procesados en los supermercados. El resultado de todo esto es un aumento constante de enfermedades relacionadas con una mala alimentación como puede ser la diabetes, enfermedades cardiovasculares o cáncer. Si todavía no te has decidido a mejorar tu alimentación me gustaría recordarte una cita de Schopenhauer. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada.